Hola a todos los viñedictos. No sé si conocéis este fruto. Estamos en Navarra, estamos en la fiesta de San Fermín y bueno, esto da lugar a uno de los productos típicamente navarros como es el pacharán. Estos son hendrinas, barañones. Es un fruto de un arbusto un poco pinchudo que hace estas hojas que acaban en un pincho y hacen este fruto rojo con un tanino bastante duro, pero que metido en el anís hace ese producto tan chulo como es el pacharán, tan típicamente navarro. ¿Por qué os enseño esto? Porque la naturaleza nos indica también cómo vamos con el ciclo vegetativo, ya que otras especies que conviven con nuestros viñedos nos van a indicar cómo vamos el ciclo. Yo recuerdo de coger este fruto siempre con mi padre como a final de julio o algo así. Y estamos hoy, hoy es día 8, día 8 de julio. En las zonas más tempranas del Valle del Ebro ya los emberos van a tope, incluso las garnachas. Aquí estamos en Olite, que está un poco más como a mitad Navarra. Navarra, para los que no se oiga desde fuera, es una comunidad autónoma de España que está en el norte. Pese a eso no estamos a una gran altitud. La viticultura aquí se desarrolla no muy alto. En aquellas sierras que había muchísima viticultura llegamos a tener viñas como a 700, no llegamos a 800 metros de altura, pero son muy frescas y entonces nos permite ver cómo vamos con el ciclo de la viña. Que ahora podemos verlas todas verdes, que han engordado muy bien y podemos decir, hombre, pues no sabemos muy bien cómo vamos porque el racimo está bien, ha cuajado bien. Estos son garnachas típicamente para rosado, para un producto muy de Olite también, muy de donde estamos, vemos que siempre se ha hecho un gran rosado en esta región, pero no ha enverado todavía, entonces no podemos tener un indicador, pero las plantas silvestres nos van diciendo cómo vamos de ciclo. El hipérico, que es la hierba de San Juan, pues salió como 10 días antes, las manzanillas también, y ahora las endrinas marcan madurez de fruto, todavía les quedan un poquito, pero madurez de fruto como 10, 14 días antes de lo que deberían. Entonces, bueno, podemos esperar que la viña, vamos también muy similar, ¿no? Vamos muy similares al año pasado, yo creo, con unos días probablemente de adelanto, que el año pasado ya fue un año temprano. Entonces, bueno, esto nos sirve también de guía, ¿no? Los que estamos todo el día en el campo, pues tenemos que ser observadores de lo que va pasando alrededor nuestra, cómo se comporta la naturaleza, porque igual que les afecta a nuestros cultivos las condiciones del clima, les afecta al resto de especies con las que convivimos, ¿vale? Pues bueno, estas cosas de observador, creo que es importante que las tengáis en cuenta en vuestros cultivos. Un saludo a todos.